Los juegos de Pokémon no se caracterizan por ser muy difíciles. Dentro del género de los RPG ninguno destacó por ser especialmente complicado. El principal objetivo del juego es poder completar la Pokédex y también conseguir a un pequeño amigo para poder intercambiar los Pokémores entre versiones. La historia nos lleva a enfrentarnos a los 8 líderes de gimnasio Elite Four para posteriormente luchar contra el campeón de la región. Hasta el día de la fecha yo jugué las siguientes generaciones. La primera, la segunda, la tercera, la sexta, la séptima, octava, pero siempre se me negaron dos generaciones, la cuarta y la quinta. El año pasado tuve la posibilidad de poder jugar a la cuarta generación. Esto más que nada lo hice por amor al arte porque ya conozco los juegos y justamente esta cuarta generación no me parece de las mejores. Ya con mi experiencia previa pasé por los 8 líderes de gimnasio, pelié contra el Elite Four de manera muy sencilla. Hasta, hasta que llegué al campeón de la región. Yo sabía que este campeón era Cynthia y que tenía un Garchomp. Si bien no había jugado el juego, siempre uno tiene un poquito de información al respecto. Pero yo, particularmente, trato de evitar espoilearme datos fundamentales en los combates de juegos que sé que voy a jugar en algún futuro. Por este motivo, en este video les voy a traer mi experiencia, mi primera experiencia, mi primer combate contra Cynthia, el campeón de la liga de Sinnoh. Con la cual me llevé una gran sorpresa. Así que sin más dilación, ¡vamos! Bueno, primero empecemos por acá. Por el combate anterior, o sea, tenemos la pelea anterior, en la que pueden ver que solo murió un solo Pokémon mío, que era Infernape. Encima por un ataque psíquico de Alakazam. Alakazam sabemos que es uno de los Pokémon que tiene el ataque especial sacando Mewtwo, ¿no? De los más elevados que hay. Y psíquico es un ataque que hace mucho daño y es un ataque de tipo especial, ¿no? E Infernape es débil a los ataques psíquicos porque es tipo lucha, así que estamos en regla. Es algo coherente de que haya muerto, ¿no? Y creo que hasta me clavó crítico a mí, ahora no me acuerdo, pero estoy casi seguro que sí. Entonces, bueno, revivimos al único que se me había muerto en toda la liga, en los cuatro del alto bando, y llegamos hasta acá. A donde está Cynthia. A donde está Cynthia. Primero la música, me encanta, la música es espectacular. Y primero me saca a este, a este pedo violeta. Lo único que sabía de Spiritomb hasta este momento era que no tenía debilidades por su combinación de tipos. Así que lo más coherente era lanzarle un ataque que le dé neutro como rueda de fuego. Y como vemos, le hago muy poco daño y el hijo de puta tenía psíquico. Hijo de puta. Y miren todo el daño que me hace. Y hasta ahí, ya a la mitad de la vida, sabía que si me atacaba de vuelta lo tenía que cambiar. Iba a perder un Pokémon, digo. Así que vamos a cambiar a nuestro monito colorado. Y mandamos a mi perrito hermoso negro llamado Luxray. Que bueno, sé que ningún ataque le va a dar super efectivo. Pero sus ataques tampoco me van a dar super efectivo a mí. Atacamos con triturar, nada más. Y encima también tengo a la campana concha. Que me va a recuperar un poco de vida. Y él hace un ataque de mierda ahí para sacarme los objetos nada más. Y con lo cual me da el turno limpio para hacerle otro ataque. Que lo mato. Lo mato, 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 lo mato. No. Queda en rojo el muy puta. Pero bueno, en el siguiente turno usa Restaura Todo. Que es algo normal. Todos los varios líderes de gimnasio a lo largo de la saga tienen Restaura Todo. Así que, y bueno, los campeones obviamente tienen que tener dos. Así que ya con esto quemó uno. No pasa nada. Y acá pasa lo primero raro. Lo retira. La inteligencia artificial desea retirar al Pokémon. Y ahora ya me llamó un poquito la atención, ¿no? Porque no recuerdo algún campeón que retire Pokémones y ponga a los que tengan ventaja de tipo. Pero bueno, no sé. Estoy a nada del otro mundo. Me manda Lucario, que es un Pokémon muy, 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 muy fuerte. Y yo decido mandar a mi Staraptor, que tiene ventaja de tipo, por ser de tipo volador. Y acá viene Lucario y me hace psíquico, de vuelta. Que todos los Pokémon de este juego tienen ese ataque. Me hace psíquico. Un ataque de tipo especial, encima de Lucario que se especializa por ser de tipo físico. Y miren todo el daño que me hace. Qué hijo de puta. Obviamente yo voy a usar un ataque de tipo volador, que era vuelo. Y él es más rápido. Me usa Esfera Aural y me hace, me revienta. Me revienta a mi Staraptor. Y ahí va el primer muerto mío. Chau, 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 chau. Ahí fue Staraptor. Es rapidísimo este Lucario. Muy rápido y muy fuerte. Desde la especial y también desde el ataque físico. Ahora sé que lo tengo que derrotar sí o sí, porque si no me va a joder todo el combate. Así que mando a uno de los más potentes, a Dialga. Que es el legendario de la edición, obviamente. Y acá me hace Pulso Dragón. Que yo hasta este momento pensé que me iba a dar super efectivo. Y dije, no puede ser tan forro. Pero no. Resulta que Dialga al ser de tipo acero también es resistente. Le da neutro los ataques de tipo dragón. Entonces yo uso Tierra Viva para tumbarlo de una. Porque sé que tengo ventaja. Y miren, miren, miren. Te quedo con eso de vida. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y encima es más rápido él y me hace esfera oral. Y miren toda la vida que tenía Dialga. Miren, miren, miren. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mató, porro. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Me tiró ya el legendario. Ya tengo dos menos. A todo esto yo sabía que tenía que usar un ataque de prioridad. Porque Lucario va a ser más rápido que cualquier cosa que le llegue a mandar, ¿no? Entonces mando de vuelta a Infernape. A Infernape. Para que pueda usar Ultra Puño. Que sé que es un ataque de prioridad. Hace poco daño. Pero miren, con lo que tiene daño lo voy a matar. Y por fin lo mato. Por fin lo mato. Y ahora llega el momento crítico, ¿no? Porque cuando el momento que te desmorona psicológicamente. Todas esas pokebolas que recién le voy matando a uno. Y él me mató a dos de los más fuertes que tenía. Me manda a Gastrodon. Que tiene doble ventaja de tipo contra mí. Porque es tipo tierra y tipo agua. Entonces, obviamente, Infernape lo tengo que cambiar. Y mando a su amigo Gastrodon también. Conmemoran un poquito, ¿no? La gran pelea entre Metapod y Metapod. Hacemos Gastrodon contra Gastrodon. Y el muy hijo de puta me había usado Terremoto. Me lo iba a reventar a Infernape. Bueno, entonces con la pavosa cornuda. Yo sabía que tenía que hacerle un ataque que le pegara de forma neutra. Como golpe de cuerpo. Y además, mi intención era paralizarlo. Él falla su primer ataque. Con lo cual ya me da ventaja. Y mi segundo golpe de cuerpo. Mi segundo golpe de cuerpo. ¡Ay! Lo paraliza. Entonces, acá yo ya tenía ventaja. No me podía hacer mucho daño él. O eso creía. Con esta agua lodosa. Miren el daño que me hace agua lodosa. Le está pegando neutro. Me está pegando neutro a mí. Y miren todo el daño que hace. Igualmente, teniendo el Pokémon paralizado. Que no me puede pegar super efectivo. Y yo tengo el movimiento de recuperación. Esta era mi oportunidad para empezar a recuperar el resto del equipo. Lo que suceda a continuación lo voy a acelerar un poco. Porque es toda la recuperación del equipo que voy a hacer. Voy a revivir. Voy a empezar a usar ítems. Ítems que no había usado jamás. Jamás. Durante toda la aventura. Durante las 40 horas de juego. Jamás había usado ítems. Solo para revivir a Infernape del combate anterior. Como dije. Pero no había usado ítems. En batalla no había usado ítems. Y bueno. Le reviento al Gastrodon. Él me llega a envenenar a mí. Que cuestión. Miren. Presten atención. 89 de salud. Y encima envenenado. Este dato va a ser importante en el futuro. Bueno. Un poquito menos. 62 de salud. Me manda a Roserade. Que obviamente tiene ventaja de tipos. Y. No voy a sacrificar a Gastrodon. Porque después. Yo pensaba en ese momento. Que me iba a poder servir. Que de hecho. Si lo hizo. Lo va a hacer. Así que. Y bueno. Mando a Infernape. Que tiene ventaja de tipo. ¿No? ¿No? Me hace Energibola. Que no me pega. Super efectivo. Y miren todo el daño que me hace. Yo le hago. Rueda de fuego. Que tiene ventaja de tipo. Y dije acá. One hit KO. No. Otra vez. Otra vez. Miren con lo que. Queda de vida. No lo puedo creer. Me hace Bomba Lodo. Bomba Lodo. Que no es super efectivo. Y me lo revienta. Esto es increíble. Este Infernape. Lo había revivido. Hacia poquito. Hacia un segundo atrás. Así que bueno. Había que ir a lo seguro. Así que mando a Staraptor. A todo esto como dije. Jamás se me había muerto. Más de un Pokémon en batalla. Durante todo el juego. Mando a Staraptor. Que tiene ventaja de tipo. Ella usa su último. Restaura todo. O basta. Yo pensé que tenía solo dos. Como todos los campeones tienen. Y Staraptor hace vuelo. Obviamente utiliza vuelo. Y. 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 Lo mato. No lo mato. Lo mato. No lo mato. Eh. Queda con poca vida. Eh. Eh. Se murió. Por fin. Sí. Al fin. Un One Hit KO. Al fin. Al fin un poco de suerte para mí. Y acá viene la otra sorpresa. Recuerden que tenía un. Un Lucario. Tenía un Lucario. No. Me manda un Milotic. Es un pijazo tras otro. Uno mejor que el otro. Digo. La puta madre. Ahora estoy en duda si cambiar a Staraptor por Luxray. Lo que pasa es que si cambio a Luxray va a venir y va a recibir un ataque. Va a recibir un golpe antes de que pueda atacar y estos bichos salen con cualquier ataque que me hacen. Me devastan. Entonces prefiero seguir peleando con Staraptor. Uso vuelo. Uso vuelo. Con lo cual le hago un poco de daño. De hecho le hago bastante daño. Y me hace rayo de hielo con ventaja de tipo. Digo. No. No puede ser. Me lo va a aguantar. Digo. Staraptor me lo va a aguantar. Me va a quedar con un poquito de vida como para poder seguir peleando. Pero no. Me lo. Me lo mató. De un solo golpe me lo mató. Qué cosa. Este combate está fuera de juego. O sea es atemporal el juego. Está fuera de lógica. Bueno. Así que ahora entro con ventaja. Con Luxray. Le hace intimidación por su habilidad. ¿No? Y bueno. Usamos colmillo hielo. Increíblemente soy más rápido. Increíblemente. Porque en esta batalla todo me está saliendo mal. Increíblemente soy más rápido. Y lo puedo tirar. Bien. Lo puedo tirar con un ataque súper efectivo de colmillo rayo. ¿Y a quién me va a mandar? ¿A quién me puede mandar? Toma. Me dice. Estaba cansado. Garchomp. Miren el nivel. Nivel 66. Y miren el mío. Entonces acá tenía la duda. ¿Qué hago? Si cambio por Lux. Si cambio a Luxray. Al que venga le va a hacer terremoto. Quería mandar a mi legendario. Porque es el único que va a poder ganar. Y hacerle de alga. Pero si mando de alga. Garchomp. Me va a hacer terremoto. Y seguramente me lo tire de una. Entonces lo mejor era entrar en un turno limpio. Sacrificar a Luxray. Y bueno. Y entrar de una de lleno y hacerle distorsión y tratar de rezarle a todos los santos para que matarlo. Sacrificamos a nuestro pequeño Luxray que ha peleado con tanta valentía. Y ahora si mandamos toda la carne al asador. De alga. Le hace presión también con su habilidad. Nace terremoto. Es más rápido Garchomp. Es más rápido. Y yo acá dije no. Me lo tira. Y ya está. Estoy en el horno. Perdí. Me empieza a restar vida. Me empieza a restar vida. Súper efectivo. Con ventaja de tipo. Y quedó con 35. Con 35. Tengan en cuenta de que este ataque lo tiene que reventar a Garchomp. Porque él es más rápido. Y en el turno que viene no tengo chance de sobrevivir. Me va a hacer pelota. Yo veo como baja la vida, baja la vida, baja la vida. Porque estoy diciendo que no se queda. Y pum. Lo matamos. Bien. 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 Al fin. Al fin un poquito de suerte. Y solo le queda un Pokémon. ¿Qué Pokémon le queda? Ahí va. El pedo violeta. Con el que empezamos la pelea. Y acá dentro de todo la tenía fácil. La tenía fácil porque Dialga tiene resistencia a los ataques psíquicos. Todo lo que me pueda tirar ese bichito no me puede hacer mucho daño. Porque soy resistente. Y mira. Me mató. Por golpe crítico. Me hizo golpe crítico. No lo puedo creer. Ahora solo me quedan dos Pokémon. Me queda el Gastrodon. Recuerden. Con 63 de vitalidad. Y envenenado. Y este Vivarell que ni siquiera está entrenado. Solo está capturado para que sea esclavo MO. O sea, tenga surf, tenga corte, tenga todos los ataques. No tiene... No es competitivo. Yo sabía que me lo iba a matar en el primer turno a Vivarell. Así que con eso vamos a revivir a Dialga. Para poder ganar esta batalla, ¿no? Y acá me usa Viento Plata contra mi hermoso Castorcito. Y... ¿Y qué pasa? La sorpresa. ¡Resiste! Resistió. Miren la diferencia de niveles. La diferencia de niveles es espectacular. Y aguantó Vivarell de campeón del héroe. Si no hubiese tenido a este Vivarell... Yo encima no sé por qué lo traje a la liga, ¿no? Porque como es un esclavo MO ya no lo necesito más. Ya con el segundo turno que me aseguró Vivarell por resistir este golpe... Ya pude terminar de curar el 100% a Dialga. Me hace psíquico. Con lo cual me lo termina de derrumbar. Chau, Castorcito. Peleaste con mucho valor. Y bueno. Ahora el destino de la pelea ya está bastante... Bastante más encaminada, ¿no? Me quedan dos Pokémon. Prácticamente uno de Dialga. El otro está medio muerto ya. Le hago Tierra Viva. Y... No lo matamos. Pensé que lo mataba en esta. De hecho le hicimos muy poco daño. Quiero que tengan en cuenta eso. Muy poco daño. Pero bueno. De no haber sobrevivido. De no haber tenido a ese Vivarell. Iba a ser muy difícil ganar esta pelea. Muy difícil. Así que necesité del pequeño Castorcito. Que siempre se lo critica tanto. Por ser esclavo MO. Ya con este golpe. Pude terminar de ganarle a la campeona. Ahora quiero que tengan en cuenta. Porque por ahí no es un combate muy espectacular. Pero tengan en cuenta. Dentro del paradigma. Este combate es... Está fuera de contexto. Es fuera de contexto este combate. Porque ninguno. Ninguno de los combates. Contra los líderes. Contra los entrenadores. Contra... Es tan complicado y tan rebuscado como este. Te llega de sorpresa. Ya el primer bicho que tiene lo tiene a nivel 61. Normalmente cuando llegamos al campeón de la liga. Nuestros pokémones suelen estar al... Ya de por sí. Sin entrenarlos mucho. ¿No? Suelen estar al mismo nivel del pokémon más fuerte que tiene el campeón. Y si no está al mismo nivel. Está un nivel abajo. Este ya te manda Garchomp que tiene a nivel 66. Y ya te complica la vida. Pero bueno. Estos fueron 20 minutos. Grabé este gameplay. La primera vez que lo jugué. Así que yo... No borré esto porque dije... No voy a subir este gameplay. Porque es un video largo. Estos son 20 minutos de pelea. Pero tengo como... Dos horas grabadas anteriormente. Pero fue tan fuera de contexto. Y después empecé a buscar tops. Y ahí me di cuenta de que sí. Que Cynthia es la campeona más difícil de todo. De toda la historia del pokémon. Pero bueno. Esto fue mi gameplay. Mi experiencia. Sé que a muchos les habrá pasado lo mismo. Si les gustó el video. Suscríbanse. Denle like. Y dejen algún comentario en la caja de comentarios. Eso es todo. Adiós. 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 Adiós.